Estaba teniendo el conjunto hispalense que no sufría, poco a poco se fue diluyendo en su juego y yendo a más el Eibar. Ojo al balón que gana Vaca, corona del área, deja para Reyes... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Sevilla! ¡Gol, gol, 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 gol! Salida a la contra, la salida en velocidad del Sevilla, del conjunto hispalense. Y finalmente la asistencia de Vaca para Reyes, rematando ese balón con clase desde el interior del área. Aquí lo vemos, recuperación, atacando por el centro y aguantando la embestida de Didac Vilá. La pone Vaca, tal y como llega, remata José Antonio Reyes. Gol importantísimo para el Sevilla. El gol con la zurda de Reyes es el tercero. Minuto 64, Eibar 1, Sevilla 3. Pues cuando decíamos...